No, 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 no En el tiempo de mi corazón, tú sabes que no tienes salvación En mi sueño, inventé un poema, un papel Solo tu vida quema, yo deseo a mi lado Si tú me nací, yo te dedico esa canción Yo no puedo estar sin ti, pero solo conmigo Tiena, atrás, 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 atrás. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 6, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2 ¡Acia! ¡Bra planets intersections! ¡Sé destino! ¡Ok Valofa해서 ¡ո тоже! ¡Vamos! ¡Vamos!